Mira, esto es lo que tenemos que hacer. Salimos desde aquí y tenemos un tablero y donde caigamos tenemos que hacer lo que ponga. Tenemos un descanso y la atracción y un turno sin tirar. Cuatro. Uno, dos, eh... Deja de quince sentadillas. Vamos a ver. Vamos, un turno sin tirar. Ah, pero cinco alco. Eso era cinco. Sí, salto y presión. ¿Hay alguna explicación? No, sí, salto de tijeras. A ver, mira el dibujito. Cuatro, ¿cómo vais por aquí? Dos. ¿Para dónde, Mariana? ¿Para arriba, para el lado? Diez anglas. Diez anglas, ¿vale? Aquí, aquí. Uno. Diez anglas. Gracias por ver el video